Realmente, ya no tengo más lágrimas que expulsar por este hombre, mi padre. Hombre que ha sido un hombre guerrero, luchador. Como dice la canción, el hijo del pueblo, el hijo de este pueblo. Como dijo sus palabras, nada para mí, todo para mi pueblo. Era su lema y su mensaje. Y así lo vivió, hizo lo que quiso y fue un hombre feliz. Ahora lo tenemos aquí. Y su alma está en el cielo. Al lado de nuestro creador. Yo quiero decirles hoy día que las huellas no las borra nadie. Las huellas que quedan en nuestro corazón. En esos pensamientos de cuántas personas. Yo sé que muchas de las personas tal vez que están aquí, tal vez recibieron alguna ayuda de él. Algún cariño. Porque era un hombre muy generoso. Un hombre muy cariñoso. Con muchas personas. Siempre era emocionado con las personas de mayor edad. Porque él decía, yo también soy un viejito. Yo también soy un viejo. Y por eso quiero que los respeten. Porque quiero que me respeten a mí. La oración que rezamos, lo que nos ha unido a lo largo de estos años, la morra a la Virgen del Carmen. Si tenemos redondel, lo debemos a él. Cuando yo le dije, o me ayudas tú, no lo haremos nunca. Y de hecho lo hemos hecho. Y dándole el eterno descanso. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para él la cruz de Cristo. Descanse en paz. Esta alma, y todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansa en paz. Amén. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.